El Silbal es politólogo, magíster en estudios políticos latinoamericanos, docente universitario y él nos va a hablar sobre la violencia en estas movilizaciones y el papel de los medios de comunicación. Profesor Chamil, bienvenido. Los micrófonos son suyos. Vale, muchas gracias, Ángela. Voy a intentar recoger muchos de los puntos. Ahí ya están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, profesor, sí se ve. Voy a intentar recoger muchos de los puntos presentados acá por mi compañera y mi compañero de mesa, también para ubicar cuál es el lugar de los medios de comunicación en todo esto y sobre todo el discurso que está en crisis también en este país, como todo lo demás que se ha evidenciado que está en crisis en los últimos años. Lo primero, aquí siempre, digamos, está en el sentido común de muchas de las personas que Colombia es un país profundamente desigual. El problema es que, pues, muy pocos entendemos qué tan desigual somos. Esta gráfica nos muestra precisamente cómo Colombia, en el 1% del país es propietaria del 7% del PIB. Perdón, el 1% del país es propietaria del 20% del PIB en Colombia para el año 2019. El otro 10% del país es propietaria del otro 48.9%. Ese pequeño porcentaje de la población económicamente activa en Colombia es propietaria de, pues, de más de la mitad del país en términos económicos, en términos clásicos, que es la medición del Producto Interno Bruto. En comparación, el otro 40% del país es propietaria de solo el 7% del PIB. Y eso, pues, ya nos da una distancia más clara de a qué nos referimos con que Colombia es un país profundamente desigual. Ahora, pues, estamos en el capitalismo y, pues, en el capitalismo tienen que haber ricos y pobres, pero el problema aquí es la inmoralidad de que, pues, hay muy poquitos ricos y demasiados pobres. Normalmente, cuando se hablan de estos temas, se usa el índice de Gini, pero, pues, yo aprovecho para sugerir este, que es el índice Palma, que compara precisamente la distancia entre el 40% más pobre frente al 10% más rico. Y como pueden ver en esta gráfica del índice Palma, Colombia está, pues, en el extremo de la gráfica, junto a Sudáfrica, Guatemala, India y China, como, pues, uno de los países que tiene una mayor distancia entre ese pequeño porcentaje, es súper rico frente, pues, a la mayoría súper pobre. Ahora, eso hay que juntarlo con algo y es que en el último año, precisamente como las instituciones públicas históricamente no nos han cuidado, pues, la pobreza extrema y la pobreza, la pobreza y la pobreza extrema, pues, se dispararon. Según las cifras del DANE, la pobreza llegó al 42% y la pobreza extrema al 12.8%. Eso es más de la mitad de Colombia en una situación, pues, social muy compleja. A eso súmele, pues, datos que muchos acá seguramente ya saben, el 25% de la ciudadanía dejó de comer tres veces al día, solo dos veces al día. La informalidad está sobre el 50%. Y el tema de la informalidad es fundamental, porque normalmente, sobre todo en estas discusiones económicas de la reforma tributaria, se dice que todo este tema de los impuestos que no les cobramos a los ricos es supuestamente para que generen empleo. Pero, pues, como el país está muy mal organizado y no está organizado en función del bienestar general, lo que ha ocurrido sobre todo en los últimos 20 años y sobre todo en medio de la dominación del uribismo es que le entregamos la economía a los banqueros por un lado y a las empresas extractivas por el otro. Y dentro de las empresas extractivas tenemos que meter al narcotráfico también y son dos sectores, pues, que no generan empleo o por lo menos que no generan empleo formal. Entonces, ese es una, digamos, un punto en que hay que disputar en medio de todas estas discusiones. Otro tema que yo quiero agregar acá es la desigualdad de la tierra. Según esta gráfica acá de OSFAN, el 81% de la tierra está en manos del 1% de la población. Dentro de ese 1% de la población tenemos que meter a buena parte de los terratenientes que están representados en el Centro Democrático, empezando por Álvaro Uribe Vélez y dentro de todos esos terratenientes, pues, bueno, esos terratenientes son la base social del paramilitarismo en Colombia y su base, pues, más fuerte en términos financieros y en donde es muy difícil diferenciar entre negocios ganaderos, palmicultores y, pues, del narcotráfico puro y duro. Todo ese escenario lleva a que en este último año, como las instituciones no nos cuidan, los que más han sufrido esta crisis han sido los más pobres. Esto es de un estudio de los Andes y en ese estudio de los Andes, dividido por estratos, pues, se muestra claramente que los estratos 1, 2 y 3 fueron los más golpeados por este confinamiento producto del COVID. Y, pues, eso es algo que a un año, pues, ya se puede evaluar y ya es necesario exigir responsabilidades. Porque lo que está pasando y lo que seguramente va a seguir pasando es que todos los problemas estructurales de este país, pues, las élites en el poder se la van a seguir, digamos, achacando al COVID. Bueno, el tema de la reforma tributaria, pues, ya lo han tocado acá. Yo solo agregaría algo y es que, pues, estas discusiones técnicas o aparentemente técnicas se esconden algo y es que hay otras maneras de tributar en Colombia. Y una cosa que ocurre precisamente y que no se discute precisamente porque los que tienen el poder no lo quieren discutir es que, pues, que es necesario que los que más tengan, los que más tienen plata, pues, más pongan. Sobre todo porque, por ejemplo, como pueden ver acá en esta gráfica, pues, las reformas tributarias que han hecho sistemáticamente en los últimos años, lo único que han hecho es perdonarle impuestos que se le pudieron haber cobrado a los más ricos. Si ven acá en esto, las proyecciones de lo que se le iba a perdonar en impuestos a las personeras jurídicas, que son ese 1% que les mostré ahorita, estaban por el orden de los 12 billones de pesos. Cuando el mismo gobierno está proyectando que el gasto social, pues, paupérrimo, pues, que se va a hacer en los próximos meses, sobre todo ingreso solidario de la familia y de familias en acción, está más o menos por el orden de los 10 billones de pesos. Ahora, ese 1% están, digamos, siempre se habla como del uribismo, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, pero, pues, los verdaderos dueños del país, por lo menos a nivel nacional, pues, son los grandes grupos económicos. El más importante de todos es el grupo empresarial antioqueño, que se conoce formalmente como el Grupo Sura, y, pues, dentro del Grupo Empresarial Antioqueño hay diversas marcas, digamos que las más conocidas son el Bancolombia o el Grupo Éxito. Y, pues, tiene su presencia más importante, obviamente, en Antioquia. Cuando uno se pone a revisar todos estos grandes grupos empresariales, se tiene que dar cuenta, precisamente, que muchos tienen negocios en los medios de comunicación o son dueños de medios de comunicación. Y ninguno de los medios de comunicación les produce, digamos, rentabilidad. La razón por la que son dueños de estos medios de comunicación es precisamente por su intención de, pues, construirse una imagen de legitimidad. ¿Por qué? Pues, porque usted no puede ser simplemente un rito descarado, usted tiene que, pues, justificar las razones por las que ocupa el lugar que ocupa. O, si no son dueños de los medios, pues, los financian a través de la pauta. El segundo grupo más importante es el de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Digamos que muchos, pues, en la sociedad colombiana entienden que es el hombre más rico de Colombia, pero, pues, no dimensionan el nivel o, bueno, la profundidad de los tentáculos de su grupo empresarial. Aquí yo destaco sobre todo el tema de los medios, porque, pues, siempre se habla del tiempo y demás, pero el montón de marcas de los que llegan a ser dueños, pues, aquí se muestra con mayor claridad. Al igual, pues, es el dueño del 30% del sistema financiero en el país y no están 100, y es uno de los que no, bueno, tachó su responsabilidad social, regalando 80 mil millones de pesos el año pasado, pero, pues, 80 mil millones de pesos, cuando uno revisa en términos gruesos las ganancias de un grupo como este, se da cuenta, pues, que es un pelo de gato. El otro grupo es el Grupo Bolívar. Digamos que aquí la marca más importante del Grupo Bolívar es La Vivienda. Por otro lado está el Grupo Empresarial Santo Domingo. Aquí destacaría Caracol, Blue Radio, El Espectador. Acuérdense que en Blue Radio Néstor Morales, que es el jefe, es cuñado de Iván Duque. Pero también yo destacaría que son los dueños del D1 y que este negocio, por ejemplo, está acabando con las tiendas familiares, pues, en el país. Por otro lado está la organización Ardila Lule, que, pues, además de ser dueño de RCN y todos estos medios que pueden ver acá, pues, también es dueño de buena parte del sector azucarero en Colombia, y precisamente, o bueno, de una parte importante del sector azucarero en Colombia. Y es precisamente por eso que ha sido, pues, prácticamente imposible imponerle impuestos a las bebidas azucaradas en el país. Finalmente, yo destacaría el Grupo Gilinski, sobre todo porque fue en los últimos años que decidieron ingresar en el mal negocio de los medios de comunicación a través de la revista Semana. Y, pues, yo creo que muchas personas acá saben en qué se ha convertido Semana, sobre todo desde que la dirige Vicky Dávila. Ah, bueno, y finalmente, pues, algo que algunos autores llaman la oligarquía azucarera, sobre todo por lo que está pasando, pues, en los últimos días en Cali. Hay personajes como María Fernanda Cabal, que están directamente relacionadas con algunos de estos ingenios azucareros, y, pues, son el gremio más poderoso del Valle del Cauca y del suroccidente del país, y buena parte de, digamos, de su poder lo han alcanzado en los últimos 10 años a través del paramilitarismo y el desplazamiento de indígenas, campesinos y afrodescendientes, y sobre todo la precarización de la población afro que, pues, hoy en día contratan para el corte de caña. A esto hay que agregarle otra cosa, es la presencia de un montón de otras nacionales, sobre todo de otras nacionales extractivas. Yo destacaría sobre todo, pues, las mineras y las petroleras, pero a esto le podríamos sumar servicios como servicios hoteleros, Uber y otras, pues, de ese tipo, que también tienen un dominio sobre, pues, la realidad nacional, y precisamente terminan influenciando en la vida, pues, de todas y todos. Ahora, en medio de esto, pues, ¿cuál es el lugar de los medios? Pues, el de controlar el mensaje. Entonces, uno compara, por ejemplo, el titular de semana de Colombia bajo amenaza frente a, pues, uno de los notas del New York Times en los últimos días. La policía de Colombia responde a las protestas con balas y hay más muertos. El titular del país de España frente al titular del país de Cali, que es de la familia Lloreda, que es una familia tradicional en Cali. Indígenas agredieron habitantes del sur de Cali frente a civiles armados disparan a grupos indígenas y el caos se apoderan de Cali. El titular del espectador en los primeros días frente al titular del tiempo. Un país sin tapabocas frente al vandalismo opaco, una nueva jornada de protestas. Algunos dirán, pero, pues, el espectador es de los Santo Domingo, bueno, tienen interés en los Santo Domingo y el tiempo es de Sarmiento Angulo. Y sí, digamos que otra cosa que ha demostrado esta crisis, bueno, y en los últimos años se ha evidenciado mucho, es que también hay, pues, una fisura entre las élites. O sea, lo que demuestra la pelea entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, pues, es una fisura no personal, sino una fisura, digamos, entre las familias tradicionales con esa élite terrateniente narco paramilitar que representa Uribe. Por otro lado, cuando yo hablo de controlar el mensaje, también es de editar línea en términos ideológicos. Entonces, por eso destaco esa, digamos, esa titular de Caracol Noticias cuando dice ciudadanos e indígenas se enfrentaron, que es como el último que, pues, me topé en estos días. ¿Y por qué lo destaco? Porque en términos ideológicos se está mandando un mensaje y es que aparentemente los indígenas no son ciudadanos. Y entonces podríamos hablar del racismo, del machismo y del clasismo profundo que comunican los medios de comunicación todo el tiempo y que ayuda a justificar, pues, el orden injusto que, pues, vivimos en Colombia. Ahora, ¿esto por qué había que hacerlo? Porque al final es ese discurso ideológico el que de alguna manera u otra soporta, pues, el nivel de violencia bárbara que sufrimos en Colombia tanto en los últimos días como históricamente en el país. Muchos lo han destacado en medios o en redes sociales y es que lo que hemos sufrido en las ciudades en los últimos días lo han sufrido campesinos, indígenas y afro en los últimos 50 años todo el tiempo. Entonces, a cifras de ayer, 52 personas fallecidas, 15 personas víctimas de violencias basadas en género, 33 lesiones oculares, 489 personas heridas. En estos días, en otros espacios, lo he repetido y es que por menos han sancionado a Venezuela y a otros países que, pues, que no son así amigos de Estados Unidos como lo somos nosotros. Por muchísimo menos. Entonces, pues, ese discurso del vandalismo que se tramita a partir de los medios de comunicación, ese discurso de que los policías son unos héroes y que los que rompan vidrios son unos villanos, pues, es el que permite deshumanizar la protesta social y que se permita o se justifique sobre todo desde la sociedad civil que toda esta barbarie ocurra, que no ha ocurrido, pues, ni en las peores dictaduras. Creo que ya se me está sacando el tiempo, entonces terminaría de destacar. Tienes tres minutos aún todavía, creo que chamás. Ah, bueno, entonces yo tengo mi reloj mal. Bueno. Es un tiempo de sentar que les estamos dando a todos. Perfecto. Entonces, me voy a tener con más calmita en esto de las propuestas, porque al final yo creo, pues, yo creo varias cosas. Primero, seguramente todo este año va a seguir en crisis, o sea, posiblemente, y se está viendo, pues, el paro, o, bueno, ese nivel de movilización de los últimos días se va a terminar agotando, pues, por algo, pues, por cuestiones de que nadie puede estar en la primera línea siempre, pero, pues, la crisis se va a mantener porque, pues, no hay interés de resolverla. Y a lo que le está apostando el gobierno no es a, pues, a agotar la crisis a las malas con mayor, con más y más violencia. Pero al final, lo que sí es importante recoger y que, pues, Carolina lo alcanzó a mencionar es las propuestas. Porque, pues, el poder se tiene que distribuir mejor. Es un tema de poder. Y para que el poder se distribuya mejor, pues, están las elecciones del 2022 y no ocurre nada extraordinario en los próximos meses. Y en las elecciones del 2022, pues, no solo hay que preocuparse por la presidencia, sino también por las mayorías en el Congreso. Porque una presidencia que sí piensa en todos esos sectores que han salido a las calles en los últimos días, frente a un Congreso con unas mayorías campesinas, indígenas, afro y de sectores populares, no el Congreso que hay ahorita, que está copado sobre todo por terratenientes, banqueros, paramilitares y criminales, esa condición de posibilidad permitiría tramitar, pues, todas estas propuestas. Y, pues, por eso yo recojo lo que, pues, las propuestas de la Carta de los Rectores de las principales universidades del país, más, pues, podría recoger también muchas de las propuestas que se han desarrollado en los últimos años y también que se han desarrollado desde territorios particulares. La primera es esta, la del Pacto Fiscal y Desarrollo Económico y Social Incluyente, e insistiendo en ese tema de que hay que responsabilizar económicamente a ese 1% que no estamos responsabilizando. Hay un autor que se llama Piketty, que se volvió famoso en los últimos años, que precisamente recoge un montón de evidencia, entre esas que, como en Estados Unidos y Europa, se le cobraba ese 1% impuestos en el orden de sus ganancias de hasta el 70-80% de sus ganancias. Si se pudo hacer en Estados Unidos y Europa, no hay ninguna razón por la que no se pueda hacer acá. Derecho a la salud y sistema de salud. Eso es otra de las propuestas que se recogen en esa Carta Universitaria de los Rectores, entendiendo, pues, que la salud no puede seguir siendo una mercancía si realmente queremos gozar de ese derecho. El fortalecimiento de la democracia, implementación plena de la Constitución de 1991 como conquista democrática. Digamos que la Constitución reconoce un montón de derechos que no se están garantizando en Colombia y es precisamente, pues, recogiendo todo eso que ya está reconocido en la Constitución que se debe, pues, reconstruir el país y, pues, garantizar realmente la democracia con todo lo que significa en términos de derechos sociales. La implementación plena de los acuerdos de paz como condición de convivencia democrática. Creo que lo que han demostrado estos tres años es que la intención del uribismo de no aplicar los acuerdos de paz lo que ha llevado es a un reciclaje de la guerra y, pues, a una guerra muchísimo peor de la que veníamos sufriendo en los últimos años. Ese reciclaje y degradación de la guerra se para en el momento en que hay una decisión política real de implementar a fondo esos acuerdos de paz que se firmaron hace ya algunos años. El Estado de Derecho, protesta social y fuerza pública. Creo, pues, no solo en lo que está pasando en los últimos días, sino también en lo que pasó con la policía en septiembre del 2020 y lo que ha venido pasando históricamente ha demostrado pues que la policía y el ejército se tienen que reformar profundamente bajo criterios de transparencia, derechos humanos y, sobre todo, quitarle el fuero penal militar a la policía nacional. El derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento. Hoy Iván Duque señaló que se le va a garantizar aparentemente estratos 1, 2 y 3 de educación superior. Vamos a ver eso en qué termina, sobre todo porque cuando uno hace ese recorrido de la protesta social en Colombia en todos estos años, uno también se da cuenta que normalmente lo que hace el régimen es llegar a acuerdos para desactivar la protesta y no cumplir esos acuerdos. Y pues con eso yo terminaría, cerraría ahí, pues pendiente de sus preguntas. Muchas gracias, profe Chamil, muchas gracias a los tres profesores por compartirnos estas opiniones que son resultado también de sus investigaciones y sus análisis desde la academia. Yo le daría la palabra a la profe Diana Boada si tenemos algunos comentarios o preguntas que hemos recogido. Sí, sí, Ángela, y muchísimas gracias a Carolina Eberdi y a Chamil. Bueno, creo que el recuento ya es bastante completo respecto a lo que pasa, ¿no? Y a cómo estas dinámicas sociales empiezan a cambiar cuando uno ya entiende la perspectiva también desde otros puntos de vista, ¿no? Creo que hay muchísimos comentarios, muchísimas preguntas, entonces voy a transmitirles algunos por acá. Quisiera empezar con uno porque me parece súper importante el comentario que hace Dania Rico que dice buenas noches, ¿cómo podemos obtener el material para hacer pedagogía en nuestras organizaciones? Y digo, es importantísimo porque para eso es este espacio, ¿cierto? Es un espacio de conversación pero también es un espacio donde podemos entender mejor el tema del conflicto y sobre todo dar soluciones, entonces quisiera darles la palabra a Carolina y a todos, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para poder hacer pedagogía? ¿Se puede? ¿Podemos compartir? ¿No podemos compartir? Sí, claro, claro, no, pues por mí no hay ningún problema, o sea, compartir, enlazar, encontrarnos en otros escenarios, espacios, pues algo bueno que ha dejado la pandemia es que nos permite conectarnos de esta manera, entonces, pues hay que aprovecharlo. Listo, entonces está bien. Yo creo que es muy importante precisamente en estos próximos meses como no olvidar todo esto que está pasando y sobre todo, pues recoger propuestas y pues seguir dándole sentido a todo esto para que pues no nos encontremos con sorpresas el otro año. Perfecto. Sí, yo me recojo básicamente igual cualquier espacio a quien nos quieran invitar o por lo menos a mí, eso, agradecido y pues ahí estaremos, claro que sí. Bueno, entonces muchísimas gracias a los tres, Daniel, ya nos comunicaremos contigo, entonces para facilitarte también un poco el material y creo que esto responde también a algo que hablábamos esta mañana, ¿no? Y es que estos espacios tienen que servir como ese eje de resonancia, ¿cierto? frente a lo que está pasando y no solamente que los que estamos acá hoy que tuvimos la fortuna de encontrarnos con ustedes tres tengamos la posibilidad de participar y de conocer esta información, sino que esto se replique y pues evidentemente eso va a construir muchísimo mejor. Bueno, acá nos comparten otro comentario, Carlos Soto dice buenas noches, lastimosamente este es un país sin memoria y por eso estamos condenados a repetir los graves errores, la reflexión es una buena forma de entender lo que nos está pasando. Entonces, bueno, creo que este comentario es súper, súper claro frente a lo que estamos hablando y a lo que estamos viviendo. Bueno, hay un comentario que me ha dejado a mí alguien que está enlazado, no sé cómo, pero me lo envía a mi celular y esta persona me dice sobre la importancia de lo que hablaba Shamil, dice los medios y su responsabilidad son fundamentales en la ejecución de estos ejercicios colectivos de responsabilidad social. Él menciona un comentario que hacíamos esta mañana frente a los medios y esta revolución que también creo que la mencionaba Carolina en algún momento, esta revolución que se produce por fuera de las plazas públicas, ¿no? Esta revolución que se produce en el internet, esta revolución que se produce desde lo digital que Goni la llamaba la revolución 2.0, ¿no? Que es esa revolución donde no necesariamente yo tengo que salir, ¿cierto? Sino que también puedo hacer mi propia revolución desde casa con lo que digo, con lo que hago, con lo que mencionaba a Dania, que es un poco la pedagogía, ¿no? Entonces, pues bueno, esta persona hace esa reflexión y pues muchísimas gracias por el comentario a ella también. Bueno, aquí teníamos por aquí una pregunta, dice Fernando Plestet, muy por debajo del parecer saliente uribismo está el narco para militarismo, ¿es el verdadero núcleo del problema? Pregunta por acá, no sé quién quiere dar respuesta a este comentario. Bueno, pues eso requiere un debate de no sé cuántas horas pues para hablar del asunto, pero como lo veo yo, para mí no existe una diferenciación de uribismo y paramilitarismo. De hecho, el uribismo es la coronación del paramilitarismo en la presidencia y en esto que ya venían desde los ochentas, sobre todo en los noventas a punta de guerra, pero también de otras estrategias, de una gran estrategia comunicacional que tuvo Carlos Castaño y esto a propósito de los medios. Las AUC tuvieron una gran estrategia de comunicación, de entrevistas permanentes a Carlos Castaño, bueno, y de topar el poder a nivel regional, en lugares como Córdoba, Brabá, Antioquia y lo que llega Uribe finalmente pues es y al Congreso, lo que decían del 30% lo que dijo Salvatore Mancuso y que ha sido corroborado además, es decir, ahí hay una vinculación, el uribismo es la cara abierta del paramilitarismo y la transformación pues en una acción política digamos, combinando cosas legales y legales, recordemos que para la elección de Uribe hubo también denuncias de coacción y todo ese tipo de cosas y dentro del paramilitarismo hay un sector que está altamente narcotizado, no todo el paramilitarismo es narcotraficante, hay uno que es paramilitarismo contra insurgente, terrateniente y hay una división ahí, hay unos enfrentamientos, de hecho se dieron bala entre bloques de las autodefensas por ese tema, entre el bloque metro y el bloque notivara por ejemplo, entonces hace parte de desterrar eso no es solamente que se agote la figura política de Uribe, pasa por ahí, pero el uribismo va más allá de la figura de Uribe, el uribismo incluye esta idea de que la gente debe morir y hay que matarla porque el que proteste todo es guerrillero, porque el proteste todo es terrorista, ahora ya no pueden decir guerrillero, ¿no? Entonces, para mí no existe una diferencia, desterrar eso no pasa solo por las próximas elecciones, pasa por un proceso muy lento, muy complejo, del cual ya hay muestra, cada cartelito que sale con tal ciudadano turista, yo digo, ahí hay un paso para que, no para que esa política deje existir, sino para que dejen de matar por eso, que piensen lo que quieran, pero no que maten por ese tipo de cosas, ni que se aferren al poder a partir de ese tipo de escenarios y que no le den espacio, le quiten espacio a otras opciones, que es lo que han hecho sistemáticamente, aparte de apropiar tierras, detener, controlar poder a nivel nacional, local, pues han arrinconado otras opciones para que no exista una posibilidad para otras perspectivas. Ok. Shamil, ¿Quieres compartir algo? Sí, es que, pues yo le agregaría otra cosa y es que estaba pensando precisamente en que una de las pocas entrevistas que le han hecho a, iba a decir Salvatore Mancuso, pero es Luis Carlos Sarmiento Angulo, como en su segunda, en la segunda, cuando se estaba discutiendo una posible segunda reelección de Álvar Uribe Vélez, él en la entrevista dijo con toda claridad, como que estaba de acuerdo con una segunda reelección de Álvar Uribe Vélez, que eso iba a beneficiar al país, traducción, pues le iba a beneficiar a él. Y eso hay que entenderlo también en los términos de, pues de lo que decía Carolina, de que el uribismo también es como un sentido común que, pues que se está de alguna manera o otra fragmentando. Algunos decían que los últimos, lo que pasó en Cali en los últimos días eran los ricos de Ciudad Jardín frente a los pobres y sobre todo frente a los indígenas, pero también es cierto que hay mucha gente, digamos, de la clase media que es profundamente de derecha y fascista, o sea, que justifica matar a otros por ser diferentes. Entonces, eso, pues sí es un trabajo arduo de cultura, cultural, que no va a cambiar en este año, pero que es necesario precisamente con todos estos espacios disputarlo y sobre todo, y por eso la importancia de la ideología y el discurso, que es precisamente porque Álvaro Uribe está como tan preocupado porque al final ya no tiene control sobre el discurso y por eso atacan a la gente en redes sociales, por eso atacan a los profesores, porque al no tener control en el discurso, pues es muy difícil que mantengan el control del poder. Perfecto, muchas gracias, Shamil. Bueno, creo que, digamos que cerrando un poco el tema de lo que comentan Carolina y Shamil, pues creo que eso es evidente y de hecho Claxo lo expone, dice como este mapa de actores sociales contemporáneos, pues todavía en muchos países, sobre todo a nivel de Latinoamérica, ven los movimientos estudiantiles, los movimientos obreros y demás como movimientos neo-anarquistas, o sea, ni siquiera los vemos como movimientos de cambio social, sino que todavía estamos en esta etapa donde sentimos que ponen en riesgo la estabilidad de un país y eso es terrible, ¿cierto? Entonces, pues también creo que es un poco, como mencionan ustedes dos, la misión, la misión de educar, de hacer pedagogía y de entender que estos movimientos estudiantiles no son vándalos, como conversábamos esta mañana que pasa un poco en las noticias de Caracol y RCN que se habla de los vándalos, no de los marchantes, no de las protestas, sino del vandalismo. Entonces, sí, bueno, creo que es una de nuestras tareas como academia, como estudiantes y, bueno, como toda esta nueva generación, entenderlos y representarnos como agentes de cambio social, ¿cierto? Bueno, quisiera leer una pregunta más que tienen acá en Facebook antes de dar paso a las personas que están en Teams también preguntando. Tati López dice, ¿qué tan viable es que desde el movimiento estudiantil se plantea una reforma a la constitución del 91 así como se dio la reforma en el movimiento de la séptima papeleta? El que quiera. Bueno, yo llamaría ahí una cosa y es que creo que también hay que tomar con pinzas como este mito que hay alrededor de la séptima papeleta. Un comentario popular, va a ser un comentario popular. Porque hay un estudio que hace la profesora Carolina Jiménez que es la directora de su tesis de maestría y es la directora actual del Departamento de Ciencia Política de la Nacional y en su tesis de maestría ella comenta cómo el tema del movimiento de la séptima papeleta estuvo controlado desde las élites. Humberto de la Calle se reunió con los dirigentes estudiantiles sobre todo las universidades privadas, ahí estaba Holman Morris, bueno, otra gente que está haciendo política actualmente. Que no quiere decir que no haya sido valioso, pero estaba controlado en función de legitimar una serie de reformas que ya desde el 88 quería hacer el partido liberal y no le había dejado el partido conservador. Entonces, ahí, además porque si vemos en la historia de los movimientos sociales esta movilización que sí es muy importante en términos de expresión de un deseo ciudadano, o sea, eso es importante, no genera un acumulado para el movimiento estudiantil como tal. Se desactiva la séptima papeleta y sigue la guerra, el terrorismo de Estado contra las y los dirigentes y es hasta finales de los 90 que empieza y un poquito a poquito a activarse nuevamente el movimiento estudiantil, o sea, quedan sobrevivientes, pero es hasta finales de los 90 que empieza como a recomponerse en medio de complejidades y contradicciones. Ahora, lo que sí es cierto es que eso expresó también un deseo, o sea, porque esto no fue solamente que las élites quisieron cambiar la constitución, no, eso era una reivindicación desde principios de los 80 de la movilización popular, era la idea de la apertura democrática, que luego fue tomando forma en la idea que había que cambiar la constitución. Ahora, en esta coyuntura actual, cambiar la constitución puede ser abrir la puerta a una cosa peligrosa y es que se la tome el uribismo. Yo creo que tácticamente en este momento decir hagamos una constituyente es complejo. Así es de hoy, ojalá herido de muerte en términos de su capacidad para seguir direccionando y seguir mandando esa señal de mate al que todo piense diferente, que ojalá que existan otras alternativas, creo que no sería tan viable abrir una, digamos, transforma en una constituyente como tal. Creo que habría que ver el proceso como esto de legislación hablar desde abajo y poder generar junto con representantes pues que sean diferentes, como decía Chamil, un congreso que esté más representado por sectores populares, pues que sea capaz de llevar las reformas y no solo a nivel nacional, sino lo que pasa a nivel local, territorial, la realización de cosas. Yo creo que hay que desnoliberalizar la constitución del 91, porque si hay cosas ahí que se dicen que son garantías y todo lo demás, el discurso neoliberal está muy arraigado dentro de la constitución y eso hay que sacarlo del camino, pero no sé qué tanto abrir una constituyente en este momento, me parece complejo. Yo le agregaría una cosa y es que precisamente nuestra constitución es esquizofrénica, o sea, es profundamente neoliberal, pero al mismo tiempo es, pues como dije ahorita, es profundamente garantista en cuanto a derechos humanos. Ahora, eso se explica precisamente por todo lo que dice Carolina y también porque al final, pues aparentemente, los únicos que se quedaron por fuera de la discusión de la asamblea fueron las FARC y el ELN. Y pues ahí hubo, digamos, es una expresión de todas las fuerzas que ahí discutieron. Yo creo que es muchísimo más importante, más allá que cambiar la constitución, es que podamos hacer leveduría a quienes toman las decisiones de una manera muchísimo más transparente. Ahorita es muy complicado saber realmente quiénes financian las campañas electorales. Es muy complicado hacerle seguimiento a las discusiones en el Congreso de la República, más allá de lo que publican los mismos congresistas. Si uno revisa, por ejemplo, las gacetas del Congreso, eso es un desorden impresionante y eso tiene que ver precisamente con la intención de que no se pueda, digamos, hacerle una vedrilla que hará el problema. Es muy complicado ver quiénes se quedan con los contratos grandes en el país. Es muy difícil darse cuenta en qué se está gastando la plata. Por ejemplo, hay un montón de dinero que se gasta la policía y el ejército a lo que nadie tiene acceso por cuestiones de supuestamente seguridad nacional. Entonces, yo creería que es muchísimo más, digamos, urgente e importante, también porque eso de cambiar la constitución va como muy de nuestra tradición santanderista y leguleya, que haya muchísimo más ciudadanía activa que esté pendiente y haciéndole veeduría al poder, pues precisamente porque entre más ojos hallan encima es mucho más difícil que gobiernen para ellos. Sí, yo creo que la otra mirada está entonces en el papel del movimiento estudiantil, que es la otra parte de la pregunta, ¿no? Y es como el movimiento estudiantil puede incidir en una reforma constitucional, pero creo que el horizonte del movimiento estudiantil pues en primera medida es un horizonte que parte de unas reivindicaciones sectoriales, de unas condiciones que tienen los estudiantes en el país y creo que lo más importante aquí es consolidar digamos ese proceso organizativo que como está la profesora Carolina digamos en algunas expresiones como la manen, pero que digamos han tenido sus altibajos y que yo creo que en el marco de estas coyunturas pues nos permiten precisamente esto, charlarnos, encontrarnos y esa presión gremial pues va generando además en el marco de su movimiento también transformaciones importantes a la hora de ser considerado un grupo de importancia para poder tomar cualquier decisión y digamos que en eso también estoy de acuerdo con Chani cuando él dice antes de una constitución creo que hay que generar los medios propios para podernos pensar a futuro una constitución y eso implica pues las garantías para una participación democrática amplia que no sea una cosa digamos de las élites decidiendo que cuál va a ser el nuevo rumbo para profundizar un modelo de desarrollo y pues precisamente en medio del modelo de desarrollo creo que el movimiento estudiantil juega un papel muy importante para pensar que es el desarrollo que creo que es otra de las discusiones fundamentales que nos tenemos que dar como país porque siempre nos han orientado que es el desarrollo pero creo que nunca nos hemos puesto o bueno lo hemos hecho pero no de una forma amplia no lo hemos colocado sobre la mesa sobre la mesa que es el desarrollo bueno muchísimas gracias perdón profe Diana voy a contarles entonces por los otros dos chats qué preguntas hemos recibido pero hay algunas muy parecidas también con el chat de Facebook entonces voy a tratar como de unirlas había una en el chat de Tim si la borraron pero sin embargo voy a tratar de recoger la idea nos la formulaba creo que es una estudiante de nombre Jessica y ella nos decía que es muy interesante que la universidad se haya abierto este espacio para hacer esta discusión de la coyuntura nacional creo que qué otras posibilidades de acción podrían realizarse ahora en medio de esta situación que ustedes mismos están analizando y eso voy a unirlo con un comentario que nos hace la profesora Angela Isaza dice cuando en España estalló la crisis política a profundidad uno de los aspectos fundamentales perdón en que parecía no haber posibilidad de una representación política alternativa desde la academia en sectores culturales y activistas se estaba gestando un pensamiento de oposición bastante contundente que terminó en la consolidación de Podemos comprendieron que la academia debía movilizarse al campo de la política en Colombia cuál es la alternativa un factor de incertidumbre es que la gente no se siente identificada con las fuerzas de derecha y de izquierda actuales y hay un comentario felicitando de Carlos Alonso Martínez felicitando a la propia Carolina y él plantea una pregunta específica que dice no crees que una solución transversal está en nuestra educación estas son tres preguntas que están dirigidas hacia qué hacer ahora cuáles propuestas podemos dar nosotros desde la propia academia entonces eso sería como recoger tres preguntas sobre el mismo tema bueno no sé bueno dale 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 no no yo simplemente quería como recalcar ese papel tan importante que tiene cada uno de los estudiantes que nos está acompañando esta noche si bien acá hay un panel donde muy amable nos amablemente nos invitaron sí creo que es importante pues generar espacios estudiantiles a nivel de la universidad que permitan pues de un lado hablar de estos temas académicos pero de otro lado también ser propositivos y creo que en esa medida pues asumir ciertos liderazgos por parte de los estudiantes pues es fundamental porque pues lo que yo veo y sobre todo las universidades que tienen digamos esta situación por la pandemia en donde estamos más distantes donde poder charlar se hace un poquito más difícil porque nos toca por medios virtuales y en esa medida pues también el accionar de la movilización de la contundencia de lo político de cara a las reivindicaciones que tenemos como estudiantes pero también que tenemos como ciudadanos porque a todos nos afecta el tema de la salud el tema laboral el tema de la reforma tributaria etcétera entonces creo que hay que comenzar a crear grupos espacios en facebook hemos visto que el tema de las redes sociales funciona bastante bien y creo que pues nosotros no somos ajenos a ese ejercicio pero sí creo que el tema de los liderazgos a nivel de los estudiantes para poder liderar pues estos procesos es fundamental sí bueno frente a el papel de la educación a qué otras cosas podemos hacer pues yo creo que justamente hay que llevar el tema de la educación más allá de las aulas y ahora las aulas virtuales porque el tema de la educación que requerimos en el país para ir generando transformaciones es una educación en lo social y en lo político que va más allá de quienes pueden acceder a con mucho esfuerzo pueden acceder a espacios de educación formal por ahí leía un comentario esta mañana en facebook que decía pues haga de su parche de pola un parche de política de conversación no necesariamente partidario que sigue tal candidato tal otro sino de preocupación por lo que está pasando la política es el problema del poder y lo que estamos viendo es que están queriendo aplastar un descontento hay una disputa por cómo funciona el poder eso es parte del problema central en este momento y quieren aplastarlo entonces convertir los escenarios de diálogo de espacio de amigos en uno donde se puede hablar tranquilamente porque también como por ahí circula en facebook el hecho de no aprender a discutir de política ha hecho que se convierta en un asunto que no se puede tocar entonces hay lugares en los que no, no hablemos ni de fútbol ni de religión ni de política pues son cosas sobre todo el problema del poder porque termina afectándonos a todos y todas pues es importante hablarlo y discutirlo entonces se pueden generar escenarios de diálogo desde desde nuestra cotidianidad desde nuestro círculo más cercano y además porque el paro ha trasladado el asunto de la política a nuestro entorno más cercano bueno a los entornos más cercanos allá que son los barrios o sea el barrio se está movilizado pues hay que salir a hablar con los vecinos las vecinas encontrarse hay escenarios que se pueden generar el tema de las asambleas populares el tema de las asambleas por sectores de ir generando de ir discutiendo propuestas pues resulta muy importante ahora es claro que hay un gravísimo problema de representación los partidos no están funcionando como representantes efectivos de los intereses de la gente sin embargo cada vez hay mayor votación y sin embargo y eso lo mostró también el caso español traducir el descontento popular en votos a favor de una iniciativa popular o que recoja los intereses de la gente no es tan sencillo entonces eso es un ejercicio que hay que ir haciendo que es el tema de cómo transformar esa votación o el descontento en acción política no es el único escenario yo no creo que las elecciones sean el único escenario pero es un escenario que sigue siendo importante para transformar el descontento en una posibilidad de cambio y hay que ir haciendo pedagogía entre todos y todas de lo que significa seguir votando por María Fernanda Cabal por ejemplo si no estamos de acuerdo en quién sí por lo menos ir generando acuerdo en quién no eso es un paso eso es un paso un año de las elecciones pues yo agregaría pues varias cosas la primera es que digamos desde el establecimiento y desde ciertos sectores como que ya se declaró victoria como que el próximo año ya gana la izquierda y no sé qué pero pues pues eso es discutible y discutible sobre todo por algo que pues también se ha mencionado acá y es que el papel de las redes sociales no solo ha sido el de denuncias sino también el de legitimar discursos y mentiras y ahí los medios también han jugado digamos su espacio entonces digamos desde sectores progresistas alternativos y demás uno se burla de María Fernanda Cabal pero María Fernanda Cabal tiene muchísimos seguidores o sea un tipo como Miguel Polopolo puede ser un tipo puede parecer una caricatura para pues gente demócrata y de izquierda pero Miguel Polopolo también tiene muchísima fanaticada entonces puede que la respuesta a todo esto sea pues el mismo fascismo pero pues con una cara en los próximos meses ¿por qué? pues porque lo que hay en la calle sobre todo es muchísima rabia o sea hay sectores estudiantiles y organizados que están movilizándose pero también hay muchísima juventud sin futuro ¿sí? gente que no está en las universidades estudiando y que tampoco tiene trabajo que pues se dio cuenta precisamente por las redes sociales que pues por lo menos tiene la posibilidad de protestar y que eso no es necesariamente razón para que lo etiqueten de guerrillero por lo menos desde algunos sectores pero al mismo tiempo es gente pues que solo tiene rabia y que todavía no tiene explicaciones en clave progresista es esa misma juventud que también puede digamos decir que la culpa es de los venezolanos que yo no tengo trabajo y no tengo estudio porque hay muchos venezolanos en Colombia entonces ahí es donde juega pues un papel clave la educación pero la educación amplia porque pues también lo que ocurre con las redes sociales es que nosotros creemos que la gente con la que estamos conectados es la generalidad de la sociedad y normalmente uno se conecta con gente que piensa igual que uno y pues yo haría como esas precisiones porque al final pues esto se resuelve sí con movilización social y popular y también con la necesidad de darle un sentido progresista y alternativo a todo esto porque existe también la posibilidad ya mencionada muchas gracias entonces profesores por las respuestas y por último hay una pregunta puntual para cada uno de ustedes entonces la voy a formular y cada uno de ustedes en su intervención la va respondiendo hay una primera pregunta para el profesor chamil y dice muy buenas noches para todos profesor a mí muy buena intervención me gustaría preguntar si basado en sus conocimientos en sus conocimientos pudiésemos comparar el manejo que le dan estas familias poderosas a Colombia con algún otro país y que haya vivido situaciones semejantes si es que existe para el caso para perdón para el profesor Elbert preguntan profesor Elbert usted podría explicarnos qué es la renta básica en qué consiste por qué el gobierno no acepta implementarla y para la profesora Carolina Bautista ella dice te preguntan Carolina qué opinas de la movilización internacional en este momento y qué opinas del significado que se le está dando a los símbolos como el derribamiento de estatuas en diferentes regiones del país empiezo yo pues sí digamos que pues el capitalismo se caracteriza por eso entonces hay una serie de élites que pues no se le controlan pues asumen el control de las instituciones públicas bajo el discurso de que están tomando decisiones en función del bienestar general entonces los países latinoamericanos se han caracterizado precisamente por situaciones muy similares a la nuestra o sea terratenientes familias tradicionales que capturan las instituciones públicas para su propio beneficio y pues capitalizando sobre el trabajo y los recursos naturales que están habitadas por poblaciones indígenas afrodescendientes campesinas y sectores populares y precarizados que es lo que pasa con colombia particularmente pues que colombia ha sido bueno las élites colombianas históricamente han sido particularmente sanguinarias entonces acá a diferencia de otros países por ejemplo en perú tumbaron hace poco un presidente porque las movilizaciones hubo dos muertos dos muertos en las movilizaciones precisamente por estas por corrupción en perú la fuerza pública matadas personas el presidente le tocó renunciar entonces digamos que la diferencia con colombia es sobre todo pues en el nivel de de pues de terrorismo bueno pues lo que digo son son particularmente sanguinarias pero no solo pasa en latinoamérica entonces en eeuu uno puede identificar ciertos personajes bill gays jeff besos sobre todo de la élite de la élite como de lo que llaman el silicon valley pero también digamos en eeuu señalan precisamente a los culpables como la gente de wall street y demás y así uno podría hacer el recorrido en los otros países igual bueno frente al tema de la renta básica digamos que en principio el gobierno en su reforma pues trata el tema de la renta básica digamos que esa dirección que ya manifestaba pues es una renta básica que está focalizada que va dirigida solamente a las familias con menores ingresos y cuyo ingreso pues no supera los 350 mil pesos en familias que tienen hasta seis personas es decir ese es el máximo y pues comienza a descontar a esos 350 mil pesos si su familia tiene menos personas allí digamos que lo que se intenta es que haya una convergencia de todos los ingresos que se han venido entregando por diferentes políticas ¿sí? subsidios a la tercera edad de más pero pues lo que vemos en la propuesta que se presentó que esta es una reforma tributaria que tiene unos tintes extraños y es que se presenta como una ley que es de financiamiento que también es de reforma y que propone pues al mismo tiempo algunos programas ¿cierto? entonces eso digamos que no es suficiente para las necesidades que tiene en este momento el país frente al tema de ingresos recordemos que la cantidad de personas que ingresan a la pobreza y a la línea de pobreza pues es bastante grande y pues digamos que las metodologías de captación digamos de los puntajes para saber si uno accede a esos subsidios o no pues no son lo suficientemente robustas piensen ustedes que si hoy por hoy cualquiera de los que estamos acá que somos docentes nos quedamos sin empleo por las situaciones económicas del país pues seguramente no vamos a poder acceder a una renta básica porque nuestro puntaje en el CISBEN o nuestra clasificación en el CISBEN pues no nos da para poder acceder a este tipo de subsidios entonces creo que allí está lo problemático porque el gobierno lo toca y de hecho lo defiende como uno de los principios de igualdad que tiene la propuesta en la ley que presenta junto con el tema de matrícula cero que es otro tema más problemático porque como vemos el subsidio va hacia la demanda ¿cierto? vía ICTEX vía digamos de financiar algunas matrículas en universidades privadas pero todo lo que es el sector público queda por fuera de esa financiación entonces lo que se ha propuesto lo que se ha dicho es que la renta básica pues primero debe ser una renta básica que obedezca las necesidades de la gente y dos debe ser mucho más universal si no debe estar bajo el rasero digamos de esa medida que se está generando a través de el CISBEN por ejemplo bueno frente a la movilización internacional pues yo creo que vamos es también uno de esos componentes particulares de este paro no había sido tan grande tal vez el antecedente que no tiene que tiene otro tinte pero el antecedente de una movilización más o menos grande a nivel internacional fue la de 2008 en una marcha que ha organizado el uribismo contra las FARC y logra una importante dinámica a nivel internacional pero no de estas características es 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 una proceso además porque hay ciudades que han citado tres o cuatro veces durante esta semana en un conteo que he estado haciendo hasta el sábado había 160 eventos de movilización a nivel internacional en cinco continentes solo me faltaban datos de África que seguramente algún país en África ya tuvo una movilización en este fin de semana de colombianos colombianas que están moviendo las cosas a nivel internacional y eso pues ha generado una respuesta Uribe sacó un tuit nos sacó un tuit a quienes hemos estado movilizándonos desde el extranjero el sábado donde decía que había una especie de diplomacia del terrorismo que estaba pues encargándose de empañar la imagen en decir mentiras y tienen a los embajadores pues pasando cartas y comunicándose con medios para tratar de justificar el accionar de la policía que ha llamado la atención a nivel internacional toda esta violación de derechos humanos ahora que la efectividad de eso para cosas como frenar la ayuda militar o que existan sanciones al gobierno de orden comercial o ese tipo de cosas pues depende de si para los intereses de Estados Unidos es viable darle la estocada final al gobierno de Duque depende de eso yo personalmente creo que hasta que no haya un acuerdo entre las élites en Colombia los que siempre han tenido el poder pero que no son el uribismo que se deslindaron del uribismo en los últimos años se deslindaron porque todos fueron uribistas se deslindaron del uribismo en los últimos años con digamos los acuerdos geoestratégicos de los Estados Unidos pues no va a haber como una acción que sea lo suficientemente contundente o sea ahí es un problema más de geopolítica ahora frente al tema el tema de las estatuas porque es importante recordar que el paro inició con la caída de la estatua de Belalcázar en Cali ese fue el primer evento o hecho de la protesta el 28 de abril y luego han venido pasando otras Jiménez de Quezada cayó en el centro de Bogotá en la plaza del Rosario pues yo creo que esto hace parte de una movilización continental del movimiento indígena en América Latina esto es algo que se viene haciendo en diferentes lugares y hace parte de la reivindicación por ver la historia de una manera diferente claro hay gente que se ofende que se ve como va a dañar pero es sobre todo una invitación a reconstruir la memoria y a ver la historia no siempre desde el lado de los vencedores donde ellos son los buenos que trajeron la civilización a este mundo de salvajes que era América en ese momento o el aviayala como le dicen las y los indígenas es una invitación a eso a revisar la historia pero también es una invitación a ver nuestras ciudades y los monumentos que se han construido no como objetos muertos sino como elementos que estructuran la cultura la ideología la política lo que que es lo que respetamos al violador conquistador eso es lo que y eso es lo que el diseño de la ciudad la arquitectura de la ciudad los símbolos de la ciudad aquí hay una pequeña cuña México es un país que tiene muchas conflictividades que tiene un inmense racismo pero hay una cosa que uno sí puede ver que eso tiene todos sus retruécanos que es el tema de la identidad indígena como parte del proyecto nacional el solo hecho de que se llame México y no Colombia Colombia en nombre de Columbus uno el geógrafo de los colonizadores y México es en honor al pueblo mexica que eran los que estaban aquí ellos decidieron quedarse con ese nombre y no con el de Nueva España o sea ahí ¿qué es lo que cuáles son los símbolos? ¿qué es lo que nos nos articula? ¿qué es lo que respetamos? y ¿qué tipo de historia? ¿cuál es la visión de la historia que estamos apropiando y que nos enseñan en el colegio? ¿cuál es la visión? ¿cuál es la visión?